¡Muchas veces nos vemos complicadas a la hora de vestirnos para una fiesta y no sabemos qué ponernos! Pero siempre lo que está y lo que predomina es el deseo de vernos bellas. Así que en esta ocasión vamos a ver algunos tips, vamos a conocer algunos tips para vestirnos bien en una fiesta, para seguirnos viendo bellas y originales. No todas las opciones son un vestido, sino que también, como en este caso, tenemos una pollera que engaza. Que ven que el largo de la pollera inclusive no es al piso totalmente, sino que llega al tobillo, donde se puede ver bien el diseño del calzado, un calzado transparente. Siempre lo elijo combinar con alguna remera o algún top que sea en tonos de plata o dorado. Bueno, debemos animarnos también a utilizar los abrigos que son las chaquetas de cuero. A veces pensamos que las chaquetas de cuero son solamente para usar con un jean o en ocasiones informales. No, también hay que animarse a combinarlos con lo que son. Bueno, en este caso sería un outfit para una fiesta, ¿por qué no? Para vernos cómodas, para poder bailar súper sueltas y a la vez seguirnos viendo sexy y elegante. Ahora en Lucía vamos a ver un outfit que yo elegiría para una fiesta de día, para un casamiento de día. Apuesto al color, a los colores pasteles, a un buen abrigo por la época del año. Un taco súper cómodo porque vienen las plataformas. Seguimos con los tacos anchos. Es un palazo en un color tostado, bueno, con una blusa transparente. Ahora se vienen mucho las transparencias. Y un buen abrigo en piel sintético, no nos podemos olvidar. Un maxisobre que lo podemos usar de los dos lados, que nos hace juego tanto con lo que tenemos puesto, con el outfit y también con los zapatos. El palazo está muy de moda, se usa muchísimo en esta temporada y lo podés usar en el color que desees. Yo en este caso elegí un outfit en este color, en colores pasteles, te repito. Pero también puede ser en un color negro. Y es una muy buena opción para cualquier evento de día. Recordá muy bien estos tips porque siempre tenés más opciones que las prendas de una sola pieza. Si querés verte bien en una fiesta y por ahí no solamente tenés la opción del vestido y querés algo que sea multifuncional y luego puedas usar o combinarlo con algunas otras prendas, sabés que siempre podés apostar a las combinaciones de faldas con blusas, de palazos con blusas y prestá mucha atención a lo que vamos a ver ahora. Un auténtico Robé Bobó, una reminiscencia de los años 90 para esta colección, la Nouvelle Vogue en color amarillo mostaza, súper cómodo, con pinzas en la parte de la tolera, combinado como casines Gigi en color plateado, la cartera haciendo tono también en plata y dorado. Y si bien el vestido es una prenda de una sola pieza, también la puedo combinar con una calza. Recordá que siempre tenés varias opciones a la hora de ir a una fiesta. Te agradecemos por estar ahí, nos vemos la semana que viene y recordá siempre que la moda y el estilo lo construís vos. Chau.